La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas anunció la celebración de la Semana Nacional por la Conservación 2014, que se realizará del 27 al 31 de octubre, agregándose un evento central el 2 de noviembre, cuyo fin es el de difundir entre la sociedad el valor de nuestros bosques, selvas y campos, se tiene como tema prioritario la mariposa monarca. El que haya o no presencia de mariposas monarca nos habla de la condición de salud de los ecosistemas que la mariposa usa. Si no hay mariposas, ¿qué algo está pasando? Y cuando este fenómeno migratorio se hace a lo largo del territorio de tres países, pues constituye un puente natural entre lo que hace México, Estados Unidos y Canadá, porque este vínculo de la mariposa monarca, su sobrevivencia, genera la obligación de que debe haber intereses comunes. Para este año la cantante Margarita, la diosa de la cumbia, fue designada embajadora por la Conservación 2014. Creo que toqué un poquito lo que es Dios cuando hice este video, me permitieron conocer estas áreas naturales protegidas, que me encantaría que en mi vida mis generaciones conocieran. Nos estamos pensando que si no cuidamos y no conservamos estas áreas, entonces pues simplemente no vamos a respirar, esa es la verdad. Con información de Guadalupe Yañez y Raúl Adorno e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.